Todo lo bueno Y lo veo cada día En cada rostro, en cada esquina No existe ley que contradiga Es libertad que se respira Y lo veo en la monía Somos una gran familia Tú plantas en la semilla Es el regalo de la vida Cantamos Ok, démosle Dios, tú eres amor Con su paz, paciencia Con gran fidelidad Solo a ti cantamos Dios, tú eres amor Con su paz, paciencia Con gran fidelidad Juntos adoramos Dios, tú eres el hoy El principio y el fin La santa fe Vida, el camino y vida Todo existe por mí Agua viva sin ti Rey por la eternidad Cielo en la tierra Cielo en la tierra Cielo en la tierra Todo lo bueno Lo verdadero Todo lo justo Todo lo bello Todo viene de ti 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 Y lo veo cada día En cada rostro, en cada esquina No existe ley que contraviga Es libertad que se respira Y lo veo en la harmonía Somos una gran familia Tus plantas de la semilla Es el regalo de la vida Cantamos Ok, démosle Basta, ciencia, bondad Fidelidad Solo a ti cantamos